Bienvenidos a otra sesión de Descubriendo el Chau Paisaje Hoy vamos a continuar con nuestros siguientes pavis Kal, Pae, Brahma, Vapo, Tara Estas líneas se traducen como Kal, Vaheguru Pae, Obtener Brahma, Brahma Vapo, Cuerpo Tara, Creación Esta líneas se define como Brahma obtiene su cuerpo físico por el orden o el comando de Vaheguruji Kal, Pae, Sivyu, Avtara Estas palabras se producen como Kal, Vaheguru Pae, Obtener Sivyu, Shiva, Avtara Nacimiento Nacimiento Esta línea se traduce como Shiva ha nacido por la orden o el comando de Vaheguruji Siguiente línea Kal, Pae, Kare, Vesna, Prakasa Estas palabras se traducen como Kal, Vaeguru, Pae, Obtener Kar, Kare, Vesna, 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 Prakasa Iluminado Esta línea se traduce como Vishnu ha obtenido su forma física por la orden o el comando de Vaheguruji Siguiente línea Estas palabras se traducen como Esta línea se traduce como Para definir un poco más lo que habla aquí esta línea Podemos decir que la gente cree que solo existe un Vishnu o un Brahma o un Shiva Que son las representaciones de creación, sostenedor y destructor Pero Guruji nos dice que Buaje Guruji ha creado a estos seres y que muchos más como ellos Continuamos con nuestro siguiente favorito En esta línea Esta línea se define como Buaje Guruji es aquel quien ha creado o ha hecho de Shiva un Yogi Siguiente línea En esta línea Ved significan Vedas Raj significa Rey Brahma, de nuevo el Dios Brahma Yu es como decir Ji Tio, asignar Esta línea se traduce como Buaje Guruji es aquel quien ha asignado a Brahma como el Rey de los Vedas Javan, Kal, Sab, Lok, Savara En esta línea Javan es aquel Kal es Buaje Guru Sab, todo o todos Lok, mundos o seres Savara, creación o dar forma Esta línea se traduce como Buaje Guruji es aquel quien ha dado o le ha dado forma a la creación A los mundos y a los seres Siguiente línea Namaskar He Taje Hamara Estas palabras se traducen como Namaskar Postrarse o inclinarse He Es Taje Buaje Guru Hay ese Buaje Guru Hamara Mío Esta línea se traduce como Yo me inclino hacia ese Buaje Guru Aquel quien ha creado todo Ahora vamos a recitar estas dos líneas que aprendimos Estos dos pauris que aprendimos Escuchando y prestando atención al significado Que acabamos de descubrir Que acabamos de descubrir Suje de descubrir Quaal Páyé Sibju Avitará Quaal Páyé Cari Bisan Prakasa Sakal Karl Ki Atama ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a escuchar y vamos a recitar estos dos pauris, pero concentrándonos en el sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, tómate un tiempo después de que terminemos para reflexionar en el significado que tienen estos dos pauris en tu vida diaria. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!